¿Quieres el plato de color negro o de color azul? ¿Comerás un trozo de manzana antes o después de beber agua? ¿Quieres ser tan fuerte como Hulk? ¿Pero tan fuerte de verdad? ¿Pero tan fuerte que eras capaz de comer esta manzana de solo cuatro mordiscos? ¡Cógela y come! Falacia lógica, coge este plato o coge este plato. Ilusión óptica, la manzana siempre parecerá más pequeña en plato muy grande, mientras que en plato pequeño parecerá muy grande. Comando empotrado, ¿Vas a comer trozos de manzana antes o después de beber agua? Sugiere que el niño comiera manzana. Anclaje e intensificación, si comerás la manzana serás más fuerte. Para explorar más lee el artículo debajo del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!